¿Qué tal mis amigos de la ciudad de Nueva York? Qué alegría poder estar con ustedes una vez más aquí en Punto de Vista. Que llega a ustedes cada semana gracias a MNN y que cuenta con la dirección ejecutiva de Senaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo, un servidor, Carlos Cabrera, como de costumbre. Les agradezco grandemente que estén ahí con nosotros. Que participen, que puedan expresarse libremente, que puedan llamar, que puedan participar de los temas que enfocamos cada semana. Y qué mejor que hacerlo aquí, en esta plataforma libérrima de expresión, sin controles políticos ni corporativos. Como siempre, estamos en Time One Cable, canal 34, RCN, canal 82, Verizon Files, canal 33, y a través del Internet, por MNN.org, haciendo clic en el canal número 1, hoy, los jueves a las 8 de la noche. Sin embargo, los domingos a las 8 de la mañana, también pueden ver este programa, en Time One Cable, canal 67, RCN, canal 85, y Verizon Files, canal 36. A través del Internet, igual, MNN.org, pero haciendo clic en el canal número 4. Si nos busca en YouTube, simple, punto de vista con Carlos Cabrera, ahí puede ver este programa y cualquier otro programa, hasta que el Internet exista, porque eso se queda ahí en nuestro canal. Así que, mis amigos, yo creo que no hay excusas. Nos encuentran en Twitter, como arroba punto de vista NYC, en Facebook, punto com, punto de vista NYC. Hoy vamos a estar hablando, señores, de una de las comunidades que nosotros les agradecemos más. Yo digo que la comunidad puertorriqueña nos trilló el camino a todos en los Estados Unidos. Al extremo, que en lugares que no somos tan comunes como aquí en la ciudad de Nueva York, hablar de un latinoamericano es prácticamente un puerorícano. Y nos llama, oh, tú eres puerorícano. O sea, el símbolo de la hispanidad en Estados Unidos es prácticamente ser puertorriqueño. Nos enseñaron tantas cosas, nos abrieron el camino, nos enseñaron a ser taxistas, nos enseñaron a tener bodegas, nos enseñaron a trabajar supermercados. Y hoy vamos a hablar de esa comunidad hermana, la comunidad puertorriqueña. Y qué bueno que hacerlo con personas representativas de esta comunidad aquí en la ciudad de Nueva York y aquí en los Estados Unidos. Y por qué no, también allá en la isla, en la isla del encanto puertorrico. Y para eso vamos a estar hablando hoy, desde mi derecha, aquí con Nelson Dennis, muy conocido aquí en la arena política de Nueva York, porque además es el autor del libro Guerra contra todos los puertorriqueños. Además, Ana López, profesora de estudios latinoamericanos y de la raza negra de Hostos Community College. José López, quien es director ejecutivo del Centro Cultural Puerto Riqueño de Chicago y además hermano de Oscar López Rivera, una de las razones de este programa también. Y José López, perdón, Orlando Hernández, quien además es profesor de Hostos Community College, al igual que nuestra amiga Ana López. Señores, siéntase bienvenidos, siéntase en casa. Vamos a estar conversando de esto, un conversatorio, esto no es una entrevista, es sencillamente hermanos latinoamericanos celebrando la gerencia puertorriqueña, celebrando y aunando esfuerzos por la lucha de este hermano pueblo puertorriqueño que a fin de cuentas es la lucha de todos nosotros, los latinoamericanos. Bienvenido aquí a Punto de Vista. Como todo el mundo sabe, este próximo domingo se va a estar celebrando el desfile puertorriqueño del Bronx y sabemos como cada año que miles de boricuas se van a abarrotar las calles del Bronx. Yo siempre digo, ese es como el aperitivo del desfile nacional puertorriqueño de aquí, de la ciudad de Nueva York, de Manhattan y que viene gente de todos los rincones a celebrar la herencia puertorriqueña. ¿Qué es lo que se están celebrando en estas paradas, en estos desfiles? ¿Qué celebramos? Bueno, yo quiero opinar que aquí en Nueva York se ve, aunque ha habido generaciones de puertorriqueños viviendo en Nueva York, es bien evidente que el puertorriqueño no ha perdido su identidad como puertorriqueño. es tanto que se ven muchas más banderas puertorriqueñas en los desfiles aquí en Nueva York que en Puerto Rico, en muchas instancias. Es un fenómeno que se da aquí en los Estados Unidos que aunque ha habido 117 años de colonialismo, el puertorriqueño ha sido forzado fuera de Puerto Rico por las situaciones económicas que surgen en Puerto Rico y viviendo en la diáspora, en los Estados Unidos y en particular en Nueva York, ha podido mantener su identidad puertorriqueña. De que todos lo entiendan bien, qué significa, puede ser que no lo pueden articular, pero sí tienen un sentido bien hondo de qué es ser puertorriqueño y lo manifiestan, hacen esa afirmación a través del uso de la bandera puertorriqueña y hasta un extremo, porque se ven las personas usando sombreros con la bandera, ropa con la bandera, los tenis con la bandera puertorriqueña y puede ser que otras personas encuentren eso como algo ofensivo, pero lo que nosotros entendemos es que el puertorriqueño en los Estados Unidos y en particular en Nueva York, es la manera que ellos aciertan y afirman que son puertorriqueños, que son bien orgullosos de su identidad y de su cultura. Y para mí yo creo que es un fenómeno, que eso no han podido borrar de la historia a la memoria histórica que tiene el puertorriqueño. Si puedo ofrecer un punto, también hay un nivel, un elemento psicológico en ello, porque al leer las carpetas, los borricos fueron carpeteados, existen casi dos millones de páginas, carpetearon a más de 100 mil puertorriqueños durante seis décadas. En el año 48, bajo la ley de la mordaza, se hizo ilegal, no solamente demostrar el tener, el ser dueño de una bandera puertorriqueña, o sea que hasta si lo tenían en su propia casa, la policía podía entrar, te arrestaban y podían someterte a 10 años de cárcel. Así que el elemento psicológico es que esta es una expresión de algo que se había oprimido, que uno no podía ni tener la propia bandera de su pueblo. Y esa ley existió, la ley de la mordaza, desde el 48 hasta el 57. Así que esta es una expresión también de quiénes somos nosotros ante una opresión que ha existido. Carlos, yo quiero aportar, primero estoy 100% de acuerdo con los amigos que han expresado antes esa opinión de por qué es tan importante la identidad para los puertorriqueños, porque ha habido una represión muy fuerte, ¿verdad? Y ante esa represión, desde luego hay una afirmación de quiénes somos y qué es lo que significa nuestra cultura, sin evitar con ello que haya cambios, que haya un desarrollo, que todas las culturas antropológicamente van cambiando, van transformándose, van poniéndose al día, van mejorando, algunas caen en toda una serie de procesos. Quiero señalar que es un dato histórico y yo creo que es bueno que se sepa, ¿verdad? que la bandera de Puerto Rico se adoptó, se fraguó y se hizo acá en Nueva York en el año 1892. Hay dos versiones. Fue en lo que llamaban entonces Chimney Corner Hall, en la calle 25 y 6ª avenida. La sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano se reunía allí. Era una sección que tenía una cantidad de puertorriqueños, profesionales, trabajadores, tabaqueros. Hay dos versiones de cómo se originó la bandera. Una se la atribuye a Vélez Alvarado, uno de los patriotas de ese momento, y otra a Pachín Marín. Pero es de allí que proviene nuestra bandera. Y de modo que Nueva York, tiene un papel muy importante en la definición de la cultura puertorriqueña. Hay que decir lo mismo de los cubanos. La bandera cubana se adoptó, se hizo en Nueva York también en el año 1853. De modo que Nueva York juega un papel central en lo que es Puerto Rico, Cuba, el Caribe. Yo creo que siguiendo ese punto, es algo bien importante en términos del Bronx. En el Bronx se han dado dos expresiones culturales puertorriqueñas. Una es la salsa. La salsa nace en el Bronx. Y es precisamente los salseros en los 60 puertorriqueños, una nueva generación que dice, basta ya de ser de ese proceso de cosificación al cual habían sido, obviamente, los puertorriqueños recibidos. Y afirman su puertorriqueñidad creando la salsa. Y el otro es el hip hop, que también es una expresión afroamericana puertorriqueña del Bronx. Así que cuando se celebra en el Bronx este desfile, se está celebrando esa tradición de afirmación puertorriqueña, que obviamente, como planteara el compañero Nelson Dennis, también es una afirmación de nuestra identidad, que los puertorriqueños en los Estados Unidos verdaderamente sacaron de la ilegalidad y del anonimato la bandera de Puerto Rico, porque en Puerto Rico, como se planteara, era ilegal. Es más que en Puerto Rico es el único país que yo conozco donde se utilizó la bandera como evidencia en un juicio, como se hizo en el 50 contra los nacionalistas y contra Pedro Alviso Campos. Así que esa afirmación de nuestra identidad es bien importante, tanto psicológicamente como plantearán eso, como históricamente como plantearon los gestos de los compañeros. Qué bueno conocer esas cosas. Y por qué no, bajo el lema popular, con el orgullo que ese pueblo dice, ¿verdad? Qué bonita bandera, la bandera puertorriqueña. Bajo ese lema emocional, vamos nosotros durante todos estos 58 minutos a enfocar eso, a enfocar la autodeterminación de Puerto Rico, el colonialismo, Puerto Rico y el Caribe, la alianza que hay con esta isla. Y vamos, ¿por qué no? Vamos a enfocar qué es lo que tiene de especial la cultura puertorriqueña. ¿En qué situación se encuentra esa cultura? ¿Está fuerte o está vulnerable? ¿Están perdiendo su identidad los puertorriqueños? ¿La están transformando o fusionándola con otra cultura? ¿O en verdad qué es lo que está pasando? ¿Y qué mejor que ustedes, que llegan a Puerto Rico no solamente en su alma, también en su sangre? Yo creo que hace falta ver los procesos de identidad como procesos, no como algo fijo. La cultura de los Estados Unidos no es la misma hoy que la que era hace 20 o 30 o 50 años, para bien o para mal. Eso va para discutirse, ¿verdad? Pero esos son procesos sociales que requieren un estudio, un cierto análisis. Los puertorriqueños yo creo que tienen una identidad clara en una cantidad de cosas y en otras cosas necesitan todavía desarrollar más esa identidad. Y eso tiene que ver con el factor educación y tiene que ver también con el factor de cómo se relaciona con las otras, ¿verdad?, culturas. Si tenemos a una cultura fuerte que está tratando o que le está ofreciendo la posibilidad de expresarse plenamente, pues esa cultura va a florecer. Si hay otras opciones que no se dan bien claras, pues entonces esa cultura va a tender a moverse. Nosotros tenemos una música que nos representa bien, tenemos toda una cantidad de expresiones atléticas a nivel internacional, tenemos una serie de tradiciones que son caribeñas y puertorriqueñas y dentro de todo eso, ¿verdad?, pues eso es importante y sabemos, ¿verdad?, lo que eso significa históricamente. Todas las culturas cambian. Vamos a estar en un proceso de desarrollo y de transformación, transformándonos con otras culturas, de modo que yo no veo que ese sea el problema. Bueno, el problema básico sí es uno de educación y uno político de cuándo es que nosotros podemos controlar nuestro destino. Bueno, la cultura está firme y ayuda a que los puertorriqueños se sientan lo que son. Y yo creo que históricamente Puerto Rico se forja dentro de ese contexto caribeño. Hay que entender que desde los taínos ya Puerto Rico era un país totalmente caribeño. Y si miramos, obviamente, las olas de africanos africanos que se traen a Puerto Rico como esclavos y los distintos grupos de Europa, porque no son los españoles los que llegan a Puerto Rico, sino es una España que no existe en el 1492, sino son muchos grupos de esa península ibérica que incluía a los judíos, a los morros que hablaban árabe, a la gente que obviamente estaban en relaciones distintas con España como los vascos y los catalanes. Así es que es una mezcla de mezcla. Y lo mismo podríamos decir de todos los africanos que traen a Puerto Rico desde el noroeste de África hasta el Congo y Angola, que son más de 100 distintos lenguajes y distintas nacionalidades, que fuimos forjando una identidad puertorriqueña con elementos que luego vienen inclusive irlandeses, italianos, alemanes a Puerto Rico, como plantea el compañero, que van transformando y dándole nuevas dimensiones a nuestra identidad. Pero Puerto Rico es un país particular de esa expresión caribeña. Y el Caribe hay que entenderlo como un fenómeno que ya comienza a desarrollar una identidad antes de los españoles y que verdaderamente toma a la resistencia que comienza con Anacaona en la rebelión en Quisqueya contra los españoles donde organiza la primera sociedad cimarrona y que verdaderamente los cimarrones son las raíces que nos dan las identidades caribeñas. Yo quiero hablar de lo que la gente dice que no constituye un puertorriqueño. Por ejemplo, yo tengo estudiantes porque no hablan español, se le dice tú no eres puertorriqueño o porque no naciste en Puerto Rico tú dejas de ser puertorriqueño y es un error muy grande porque hay muchos puertorriqueños que aunque no hablan el español sí en su práctica, en su psicología sigue siendo puertorriqueño. De que no esté hablando el lenguaje de Puerto Rico y por eso que es un fenómeno la situación de los puertorriqueños porque los que están aquí y que no te hablan español exhiben una identidad más de resistencia que algunas veces que los que uno ve en Puerto Rico. Entonces, eso hay que articularlo bien que un joven que no te habla español no necesariamente uno le va a decir mira tú no eres puertorriqueño porque naciste aquí. Muchas personas que han nacido aquí en Nueva York tú le preguntas qué tú eres te dicen yo soy puertorriqueño no dice yo soy Puerto Rican American no, dice yo soy boricua para que tú lo sepas y sí se comen las letras y a lo mejor no articula bien el español pero hay una esencia de ellos y ese orgullo que viene porque come todavía las comidas de Puerto Rico oye su música de Puerto Rico sabe la bomba y la plena sigue practicando y sí hay una transformación tomando lugar pero no deja de ser puertorriqueño en torno del futuro cuando Puerto Rico esté en una situación de decidir qué estatus quiere hacer no podemos equivocarnos que los puertorriqueños en la diáspora que aunque no hable español tiene que ser parte de esa decisión porque Puerto Rico aunque ellos no viven allá Puerto Rico vive dentro de ellos que eso es lo bien importante Nelson en la actualidad cuál es la situación de los puertorriqueños sobre todo acá en el área o sea cuáles son los problemas principales que afectan a los puertorriqueños sobre todo algo que le llama la atención a mucha gente por qué en los últimos años se han mudado tantos puertorriqueños del área pero eso ya es una pregunta que requiere tres o cuatro horas aquí así que yo no voy a hacer quiero decir algo bien rápido con respecto a esto primero dos mensajes uno para los estudiantes y para los maestros yo he notado si uno va en YouTube ahora que si uno va a Black Friday de Walmart el día después de la Acción de Gracias uno ve tremendos motines cinco mil gente en Mayagüez en Ponce esperando para entrar a comprar televisiones americanas productos americanos ahí en Walmart no pueden tienen una desesperación para llegar así que parte de nuestra cultura y parte de ser independiente no va a ser solamente político y se lo digo a los jóvenes tenemos que ahora tener un nuevo concepto de lo que es ser puertorriqueño individual la soberanía también empieza con los valores y como uno vive lo que uno evalúa así que uno no puede declararse independiente y seguir viviendo en ese Stockholm Syndrome que todo lo americano y lo ajeno es lo bueno así que eso para los estudiantes y para los maestros yo sé que el hermano José bien lo conoce yo he notado que los recortes presupuesteados en Puerto Rico muchas veces se hacen a la espalda de lo menos que se pueden defender por ejemplo los estudiantes los primeros tres años de ahora van a combinar las ciencias sociales con el español los primeros tres años van a sacar los libros de historia de la cultura de Puerto Rico en las escuelas de modo de cortar para hacer eficiencia económica eso le conviene a la PPD a la PNP pero no le conviene a la gente que quiere saber su propia historia así que es un mensaje que le doy a los maestros también que mantengan mucho ojo porque ese imperio sabe como como maniobrar en la mente de la gente ahora en términos yo quiero darle referencia a José y los que están todos aquí que han vivido íntimamente los problemas que existen en Puerto Rico pero voy a ofrecer una cosa por lo pronto al principio que llegaron a los Estados Unidos ahí en el año 1900 no le ofrecieron ayuda para huracán San Siraco lo que le hicieron es que los empujaron y le devaluaron la moneda por 40% inmediatamente después instituyeron el Hollander Act lo cual impuso unos presupuestos unos taxes a los dueños de fincas que nunca habían existido de modo que dentro de 20 o 30 años todo el mundo perdió su finca tenía que ir al American Colonial Bank para buscar un préstamo y ahí los intereses eran creíbles bueno hoy en día se ve un espectáculo lo que está sucediendo aquí yo lo leo en Bloomberg News New York Times New Yorker Wall Street Journal todos los periódicos están diciendo en modo de código hay ganga en Puerto Rico le están diciendo a los millonarios que hay un sistema y fenómeno que no tienen que pagar impuestos por 20 años de dividends interest income and capital gains que no tienen un tax break de 20 años mientras tanto los poricuas tienen que pagar el Ibu tienen que la gasolina ha subido dos veces en el año pasado el agua y la luz casi no se puede algunos ni lo pueden pagar hay un doble standard aquí que el boricua el que vive en esa isla los que son los que pertenecen a esa isla lo están echando lo que están haciendo es un gentrification de la isla entera de Puerto Rico tal como hicieron al principio en 1900 están están fastidiando a la isla para que entre el dinero ajeno y se apodere de ellos y eso está muy mal ¿qué está afectando? ¿cuáles son aparte de eso los problemas? ¿por qué se están yendo los puertorriqueños del área de Nueva York? Nelson estaba señalando una situación que merece mucho análisis porque la situación económica en Puerto Rico es realmente preocupante y yo creo que se puede conversar un poco con más calma ¿verdad? pero para atender tu pregunta Carlos la diáspora de los puertorriqueños del área metropolitana de Nueva York que bajó en los últimos 20 años quizás de aproximadamente 900 mil o un millón a algunos 800 mil ¿verdad? estoy estimando sé que las cifras no son precisas tiene que ver con problemas de tipo educativo y con problemas de tipo laboral es decir muchos puertorriqueños que no estaban preparados realmente para el cambio que se dio aquí que fue un cambio bastante manejado de ciudad industrial a ciudad financiera todo eso se conversó y se negoció desde los años 70 a los 80 ¿no? esos puertorriqueños que no tenían la capacidad para trabajar porque no tenían la preparación en oficinas o en bancos o en compañías se tuvieron que ir de Nueva York y están trabajando en industria de servicio en Orlando en Kissimmee y en otras partes de Estados Unidos ¿verdad? lamentablemente para ellos no había empleos otros puertorriqueños y la curva es un poco esquizoide es casi esquizofrénica ¿verdad? el 50% de los puertorriqueños que vivimos acá en Estados Unidos hemos levantado hemos desarrollado económicamente un cierto un cierto estándar de vida ¿no? el otro 50% se ha quedado igual o ha bajado en su estante de vida y muchos de los puertorriqueños que sí han mejorado en su estante de vida se han ido para el norte del estado para New Jersey para otras partes donde las escuelas son mejores donde las viviendas tal vez son un poco mayores han comprado su casa sin embargo ese otro 50% de los puertorriqueños está en situación crítica donde no ha podido mejorar y la educación que tienen sus hijos es realmente terrible o sea que hay que trabajar con esas comunidades esas son las comunidades donde nosotros creemos que está una gran parte de la identidad puertorriqueña y yo siguiendo ese pensamiento el centro de estudios puertorriqueños aquí de Hunter College acaba de publicar un libro por Rickins en el New Millennium donde apuntan que la situación de los puertorriqueños ya es una situación de una nación nómada y esto es bien importante a dos niveles uno estamos hablando de la identidad que es una dispersión de los puertorriqueños a través de los 50 estados pero aún más importante para mí es que la política que se ha seguido en este país contra los grupos pobres es de ese concepto de la cultura de la pobreza que verdaderamente la parió Ascol Lewis en su libro sobre los puertorriqueños la vida en la vida ese libro plantea que obviamente los puertorriqueños desarrollan una cultura de pobreza lo interesante de este libro es que los puertorriqueños verdaderamente se están saliendo de Puerto Rico saliendo de Nueva York y de las distintas ciudades en búsqueda de trabajo quiere decir que el puertorriqueño quiere trabajar es una persona con todo ese problema la problemática son un pueblo que verdaderamente queremos superarnos así que hay algo en el puertorriqueño bien importante de superación que tenemos que también recalcar desde su punto de vista ¿cómo están las relaciones? puertorriqueños afroamericanos dominicanos bueno yo diría que verdaderamente para mí nosotros somos un pueblo afrocaribeño por ende tenemos mucho en términos de nuestros genes pero también en términos de nuestras identidades que son forjadas aparte en África son forjadas en el Caribe yo creo que nosotros en relación a los dominicanos verdaderamente hemos sido casi un pueblo son más las cosas que nos unen que lo que nos dividen en Puerto Rico por ejemplo Vieques en un momento dado fue la cárcel en el tiempo de los españoles donde encarcelaron a 25 dominicanos presos políticos dominicanos en Vieques si nosotros vemos la práctica de Betances que era mitad dominicanos y puertorriqueños vemos y estudiamos la vida de Juan Bosch inclusive de Balaguer eran mitad puertorriqueños así que hay una algo histórico que nos ha unido desde los tiempos de Anacaona al presente y yo creo que nosotros tenemos que conservar mantener y hablar sobre esas cosas que nos unen en vez de las cosas que nos crean diferencias yo quiero decir también que dentro de la diáspora los dominicanos están pasando por las mismas experiencias que han pasado los puertorriqueños y que en el en el transcurso que vivir aquí en la diáspora está la pérdida del lenguaje también eso se está dando que quiere decir que que si podemos trabajar juntos y dentro de por ejemplo de la ciudad de Nueva York ha habido ocasiones donde los dominicanos los puertorriqueños y otros otras nacionalidades los afroamericanos nos hemos unido para luchar en contra de las injusticias que se han dado en Nueva York vamos a hablar un poco de lo que pasa allá en la isla del encanto y por qué no un tema que llama la atención a mucha gente y como decíamos en el programa anterior inclusive las Naciones Unidas constantemente en cada asamblea general habla de este tema y es que en Puerto Rico una colonia un territorio un estado libre asociado es parte de los Estados Unidos o es parte de América Latina que es Puerto Rico bueno los Estados Unidos decidieron a Puerto Rico en el 1922 en el caso la corte suprema en el caso versus the people de Puerto Rico donde plantea Puerto Rico pertenece a pero no es parte de los Estados Unidos una posesión y esto hay que ver dentro del contexto constitucional de los Estados Unidos hay dos tipos de territorio uno no incorporado y otro incorporado y obviamente Puerto Rico es un territorio no incorporado por ende el Estado libre asociado como entidad es una mentira que los Estados Unidos le vendió a las Naciones Unidas que obviamente tiene repercusiones internacionales que todavía no se han analizado bien pero el hecho es que Puerto Rico es una posesión de los Estados Unidos no pertenece a por ende los puertorriqueños tenemos una ciudadanía de segunda categoría donde en el 1917 cuando se impuso esa ciudadanía teníamos dos derechos hasta hoy en día el derecho de morir por los Estados Unidos y de abandonar a Puerto Rico sin papeles pero no tenemos derecho para elegir a ninguno de las personas que deciden el cuerpo político que hace las decisiones sobre Puerto Rico y participar de ese proceso de modo de respaldo a lo que dice si uno se fija en la figura de José Tríaz Monge quien fue fiscal general de Puerto Rico fue el jefe de la corte suprema de Puerto Rico él fue el asesor el asesor principal de Luis Muñoz Marín él fue el arquitecto principal de la constitución que se escribió y que se aprobó en el 52 y él fue el que abogó frente a las Naciones Unidas a favor de ese estatus de la ELA o sea que él fue el mayordomo de todo eso en su último libro Puerto Rico The Trials of the Last Colony ese es el título él dice Puerto Rico es una colonia el que escribió el autor de la relación Jorge Trías Monge el libro lo imprime Yale University Press Yale University Press o sea que no es no es pájaro de cualquier nido ese es uno de los centros intelectuales de poder de este país y para ver también el cinismo así se dice el cinismo de la situación en el 1967 nos declaran nos declaran ciudadanos precisamente un mes en marzo 2 somos ciudadanos bajo el Jones Act abril 2 un mes Wilson da su declaración de guerra lo somete al congreso exactamente un mes para nosotros ir y ponernos en la frente para que nos peguen tiros entonces en el 92 Bows Act de Puerto Rico no solamente nos dijeron que era un territorio que no era incorporado que la constitución los privilegios de la constitución americana no aplicaban a Puerto Rico y eso fue específicamente porque los trabajadores estaban buscando el sueldo mínimo así que le están diciendo te podemos pegar tiros ahí en el 17 pero cuando llega el tiempo de ser un americano un ciudadano y tener un sueldo mínimo ustedes no son nadie aquí le damos a veces la oportunidad o siempre damos oportunidad al pueblo de que se exprese tenemos un televidente que quiere participar adelante bienvenido a Punto de Vista si buenas muchas gracias por tener el programa y también el tema del desarrollo de nuestra cultura y nuestra historia y sinceramente agradezco al presentador que haya tenido la visión de traer este tema a este programa y muchas gracias la pregunta que tengo para los panelistas es ¿cómo ustedes ven el desarrollo de la participación política de los representantes políticos que tenemos acá en el Estado del Senado particularmente en Nueva York en Chicago y en el contexto histórico y que ustedes quisieran ver en nuestro territorio que hagamos desarrollemos cambiemos en cuanto al liderazgo que tenemos actualmente actualmente en el Estado que ahora estamos trabajando más como un Estado de la opinión de la opinión de la opinión de la opinión que se va a ver en un gran lo más liderando los pochopiqueños y que es el pochopiqueño muchas gracias muchas gracias por participar y estar ahí siempre siguiendo cualquiera usted quiera contestar yo no voy a decir mucho pero creo que lo que sí importa es que se esté dando una renovación en el liderato puertorriqueño que permita atender los problemas de las comunidades hay algunos líderes nuestros que son líderes que han hecho cosas importantes y que por lo tanto merecen el respaldo que tiene de nuestra gente y hay otros líderes que realmente no han hecho prácticamente nada excepto perpetuarse entonces ese tipo de dinámica que sabemos que se da en todas las comunidades la afroamericana tiene también esos mismos problemas y ellos se están enterados nosotros tenemos que ver bien cuáles son los que nos representan cuáles son los que nos están dando el apoyo para que las comunidades nuestras no desaparezcan ante las presiones de la sustitución poblacional o para que por lo menos los puertorriqueños tengan derecho a mantenerse en esta ciudad con las necesidades que verdad que nuestro pueblo y que además podamos desarrollar plenamente nuestras relaciones con otros grupos el liderato puertorriqueño en todas partes tiene verdad agendas que son difíciles pero tenemos que darle la participación a la gente joven que está mejor preparada y que está más comprometida con las comunidades bueno yo diría que verdaderamente para mí en términos de issues importantes como el issue de Vieques los tres congresistas Luis Gutiérrez de Chicago Nidia Velásquez de aquí y José Serrano jugaron un rol bien importante en esa lucha en la liberación de los presos políticos en el 1999 cuando se escarcelaron por orden de presidente Clinton ellos jugaron un rol bien importante cuando estudiamos la situación del caso de mi hermano acaba ahora mismo de hacer una declaración el caucus latino en apoyo a mi hermano eso es un caucus de más de 30 miembros eso es un algo muy significativo y también en relación a issues que impactan a Puerto Rico ahora yo creo que más importante es comenzar a definir cuál es el rol de los puertorriqueños en los Estados Unidos como una entidad para bregar con los issues también que afectan y impactan al pueblo de Puerto Rico allá y acá en la diáspora cómo unimos esos esfuerzos yo creo que vamos a pasar pero quiero ofrecer una palabra este es un individuo demasiado humilde yo fui asambleísta por cuatro años y muchas veces durante el tiempo que allá arriba yo oía la canción de la Lupe teatro es puro teatro porque lo que yo había a veces cosas ahí había empty chair voting donde las computadoras votaban y los representantes no estaban ni ahí votando pero en cambio yo fui a Chicago por primera vez y fui a Division Street a Humboldt Park y llegué a conocer a José por la primera vez hace como un mes y yo me quedé asombrado lo que se ha hecho ahí en Division Street y es una filosofía es como cuando uno se levanta en la mañana lo que uno se propone es qué es lo que yo puedo hacer para mi prójimo para levantar a mi pueblo no qué es lo que yo puedo hacer para adelantar mi carrera o hacer electo porque voy a hablar del Bronx hay padres hijos hay varios grupos ahí han hecho tremendas cosas en el Bronx pero también a veces la política es política y lo que tenemos que necesitamos individuos que se comprometan a su comunidad como lo hace José López Rivera él cuando él sale en la calle es el alcalde de esa calle todo el mundo lo quiere y él está envuelto con los jóvenes con los niños con las monjas ellos limpian las calles voluntariamente es un espectáculo es como si Norman Rockwell estaba escribiendo haciendo un retrato de lo que es el puertorriqueño es impresionante y eso y eso es un modo de vivir y tengo que reconocer que eso se puede hacer aquí pero se necesita gente como José López Rivera que bueno sí como José López Rivera como Oscar López Rivera que también sabemos que estuvo haciendo un trabajo tremendo en Chicago un trabajo comunitario y que por eso por eso Oscar López Rivera ha traído tanta solidaridad a nivel mundial de diferentes sectores de liderazgo de diferentes organizaciones sindicales religiosos de diferentes credos pero sobre todo artistas también y vamos a pasar un video breve de René Pérez del grupo calle 13 que se ha unido a esta lucha y que al mismo tiempo aprovecha ese posicionamiento artístico de él para llamar la atención porque 34 años es demasiado veamos yo intento estar acá estoy haciendo mi labor como ciudadano y como artista también yo pienso que todos los artistas deberían hacer esto sin miedo este cada vez va creciendo más la ola veo más gente cada vez y hay una misión de parte de los padres yo creo no creo estoy seguro de parte de los padres que es de educar a nuestros hijos y a todos estos chiquitines que hay por ahí jóvenes para que esto crezca más y crezca más y crezca más y se sienta cada vez más aquí hay que dar el mensaje fuerte porque parece que no nos entienden hay que pararse y hay que seguir haciendo este tipo de marchas no quedarse aquí esto es la primera hay que seguir Juan no es la primera han habido muchos más pero hay que hacer más todavía más todavía más todavía más todavía hasta que estén en el piso y que nos escuchen y que nos escuchen Oscar López hace rato debería debería estar con su familia debería estar en la isla en Puerto Rico y no está pasando aquí se está viviendo una dictadura invisible para muchos no se han dado cuenta están viviendo en una burbuja hay que romper esa burbuja y así con este grupo que hay que multiplicarlo y triplicarlo hay que seguir el mensaje cargándolo agarrándolo y gritarle duro a Obama que escuche bien que queremos la libertad de Oscar López mañana Oscar López sencillamente señores a veces las convicciones de los individuos molestan y molestan a los sectores de poder quería eso quería la libertad de su pueblo quería que su pueblo esté pendiente a las cosas que han pasado en su historia lo que decía Denis porque no podemos permitir que nos saquen las historias porque como vamos a entender el hoy si no sabemos lo que fuimos ayer quiero también retomar algo de lo que decía José aquel momento yo sé que muchas de las generaciones nuevas nos van a agradecer a nosotros aclarar que fue lo que pasó en 1898 cuando Estados Unidos tomó el control de Puerto Rico ¿qué me dice? bueno yo creo que fue algo que cambió totalmente nuestra historia sin duda alguna la transformó en una forma donde en los últimos 117 años hemos sido un pueblo colonizado pero al mismo tiempo yo creo que es bien importante que cuando un pueblo es oprimido como un ser humano lo más importante es que nunca Puerto Rico ha sido un pueblo que se ha sentido víctima ha luchado ha resistido y yo creo que esa resistencia es lo que nos da a nosotros el valor de ser un pueblo pero al mismo tiempo de tener personas como un René Calle 13 tener personas que siguen dándole nuevas dimensiones a la cultura puertorriqueña y al mismo tiempo tener personas que a través de su compromiso como es el caso de mi hermano Oscar López Rivera han podido traer un nivel de unidad en un pueblo que verdaderamente es caracterizado por las divisiones políticas cuando un senador Rubén Díaz aquí en Nueva York apoya la escarcelación frente a sus ministros en un servicio que me invitó a mí a participar vemos una persona que cree en la estadidad que no comparte la ideología de mi hermano reclamando a su miembro de que es necesario que se unan a la escarcelación de mi hermano esa vertiente que incluyen a la a Melissa Mark Viverito la speaker aquí de Nueva York del concilio municipal a un José Rivera que ha sido un baluarte en todo este proceso de la escarcelación de presos políticos cuando vemos las expresiones de grupos tan distintos como líderes afroamericanos y judíos uniendo sus voces con una sola voz reclamando la libertad de mi hermano verdaderamente esto quiere decir que algo ha sucedido que es bien importante de todo ese proceso de 117 años de colonialismo que verdaderamente los puertorriqueños nos podemos sentir orgullosos de ser parte de un proceso también de crear unidad dentro de ese complejo de muchas distintas voces que nos hacen quienes somos como Boricua también su hermano Oscar López Rivera es hoy por hoy el preso político de todo el planeta tierra que ha permanecido más tiempo tras las rejas por razones de conciencia aún más tiempo que Nelson Mandela con el mismo cargo de Nelson Mandela con los mismos cargos de conspiración sediciosa sin embargo sin habersele probado nunca haber matado a nadie haber hecho daño físico a nadie y esto esto es lo que crea todo este anillo entonces vamos a pasar otro video y luego seguimos hablando de todo lo que tiene que ver con esta gran marcha que va a ocurrir en Nueva York de todo lo que significa de por qué ya es tiempo de que se escarcele a Oscar López Rodríguez López Rivera un patriota puertorriqueño que está ahí sencillamente por eso por el deseo de libertad para su pueblo porque cuando fue útil para arriesgar su vida en Vietnam entonces si había medallas eso sí así es veamos el video luego continuamos el presidente Barack Obama no ha insultado al día de hoy al prisionero político puertorriqueño Oscar López pero la campaña para su excarcelación continúa en pie el presidente Barack Obama nos va a 하지 una bala en ese momento se encontró una cala ascienda pues conMent confinaciones sub des Treas ¿Qué es la llamada? Sí, buenas. Adelante. Porque ellos no quieren a nadie que se extienda al sistema. Bueno, yo creo que Oscar López Rivera se ha convertido en un símbolo para el pueblo puertorriqueño de lucha, de resistencia. He trascendido, no solamente para Puerto Rico, creo que toda América Latina lo está reclamando como el Mandela de América Latina. Pero creo que dentro del contexto latinoamericano, América Latina se está definiendo de una manera increíble, que ya no es el patio de los Estados Unidos. Se está independizando económicamente y está reclamando que Puerto Rico es parte de América Latina. Y que Oscar López Rivera, manteniéndolo preso, es una violación de todo concepto de derechos humanos. Pone en jaque a los Estados Unidos en el contexto de que sigue una colonia de Puerto Rico. Y creo que todo lo que está pasando con Oscar, que sí, él podía haber salido. El presidente Clinton declaró que su sentencia era desposicionada. No hay razón, no hay lógica en mantenerlo todavía en prisión. Pero se tiene que ver el caso de Oscar dentro de ese contexto de que Puerto Rico ya no puede seguir siendo el patio de los Estados Unidos, igual como América Latina se ha hecho para liberarse de ese control de los Estados Unidos. Tiene que caer dentro de ese contexto. Y yo creo que el compañero Nelson me hizo un elogio no merecido, porque verdaderamente, y se lo agradezco mucho, pero verdaderamente el trabajo que nosotros hemos logrado en Chicago es el legado del trabajo que inició mi hermano. Ahora mismo, el 12 de junio, se van a cumplir 50 años de la primera rebelión puertorriqueña en todos los Estados Unidos, que fue en Chicago, el 12 y 13 de junio de 1966. Se dio esa revuelta exclusivamente en la comunidad puertorriqueña de Chicago. Oscar está en Vietnam. Él se da cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro barrio cuando la policía está atacando a nuestra gente. Y él se da cuenta de que él está matando a gente que verdaderamente están luchando por la misma lucha que los puertorriqueños están luchando. Regresa de Vietnam exactamente seis meses después de esa rebelión en el 77. Y lo primero que él hace es que se quita el uniforme de soldado y entra de lleno a la lucha comunitaria. Y ahí él se compromete con desarrollar unas instituciones, un trabajo comunitario que llenara las necesidades de nuestro pueblo, un pueblo totalmente marginado. Y ese es el esfuerzo que mi hermano logra. Y hoy día tenemos ese legado que honramos con un trabajo efectivo en nuestra comunidad. Y por ende, Oscar no es solamente una figura emblemática de la unidad puertorriqueña, de la resistencia, pero también en los Estados Unidos, los puertorriqueños que luchan día a día por superarse, pero también para mantenerse como seres humanos dignos, que yo creo que es verdaderamente la lucha de todos los latinos en este país, también Oscar se convierte en esa figura emblemática para ello. Y Oscar... Bueno, quería, si es posible, contextualizar algo que va a suceder el sábado. El sábado, todos lo conocemos y que tenemos que promover que va a haber una manifestación enorme y necesaria en la 125 y Adam Clayton Powell Boulevard, empezando a las 11 de la mañana, este sábado, a favor de Oscar López Rivera. La importancia de eso es porque es un asunto de principios humanos, un asunto de espiritualidad. Esto nunca debería haber sucedido, pero no es una decisión espiritual o de derechos humanos, es una decisión política. Tal como Cuba ha estado bajo ese embargo por 60, 50 años, tal como la miseria que eso ha causado, es que los políticos no quieren ser los que toman la responsabilidad, porque ellos temen que en algunos sectores electorales no les va a convenir. Así que la importancia de esa manifestación es para que ellos vean que les va a convenir a reconocer. O sea que a veces uno tiene que impulsar lo que es correcto, todavía uno tiene que empujarlo. Y por eso es que esa manifestación es tan significante, para que el mundo sepa que les conviene a ellos hacer lo que deberían haber hecho desde hace 20 años. Oscar López se ha convertido en un símbolo no solo para Puerto Rico, un símbolo para los latinoamericanos. ¿Qué podemos hacer nosotros en este país para apoyar la campaña de carcelación de Oscar López Rivera? Yo creo que se deben de unir en una sola voz por Oscar. Lo que hemos visto en el desarrollo de esta campaña, trabajamos en cuatro frentes, el frente de unir a los sindicatos, el frente de unir a todos los estudiantes y los profesores, las comunidades, las organizaciones comunales y también las iglesias. 33 iglesias por Oscar. Y lo que vamos a ver el sábado, como dice Nelson, es la manifestación de ese esfuerzo de organización donde todos estos grupos van a comparecer. Y porque estos grupos han sido el impulso, vemos que muchos de los oficiales electos se están uniendo a la campaña. Y también otras personas de mucho perfil alto van a venir a esta campaña. Vamos a tener después de la marcha un mítin aquí en la 106, donde va a compartir con nosotros Nidia Velázquez, José Serrano, tenemos a Linda Kagan, que es la que dirigió la marcha para el clima. Muchas personas y figuranos, pero queremos que la gente venga porque especialmente va a estar la hija de Oscar, a Clarisa López, y va a estar José y toda la familia, algunos de los familiares de Oscar, como José. Y nosotros como pueblo tenemos que estar ahí y respaldar la familia de Oscar, que durante estos 34 años, no solamente han tenido la ausencia de Oscar, pero han sufrido la experiencia de cárcel que Oscar ha sufrido, también lo ha sufrido su familia. Y nosotros tenemos que decir, basta ya, vamos a pelear, luchar, para que Oscar sea de regreso a su casa. Yo creo, señores, que es un compromiso de todos apoyar esta actividad de este sábado. Así que, tal como decía, vamos a poner también ahora uno de los líderes sindicales más representativos de aquí, de la ciudad de Nueva York, invitando a la marcha. La SIU es una unión que conglomera a más de dos millones de personas, y aquí en la ciudad tenemos la 1199 y tenemos la 32BJ, que ambas, solamente la 32BJ tiene más de 145 mil trabajadores. Y vamos a presentar a Héctor Figueroa, presidente de la SIU local 32BJ, invitando a esta marcha, señores, que va a tener efecto este sábado. Este sábado vamos a estar todos a partir del mediodía, desde las 11, hay que empezar a llegar ahí, en la 125 y Lenox. Así que, vamos a ver a Héctor Figueroa, invitando a esta marcha. Y a ustedes, señores, gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Hola, soy Héctor Figueroa, presidente del sindicato 32BJ de la SIU. He estado luchando toda mi vida por los derechos de los trabajadores, derechos humanos y derechos de los trabajadores inmigrantes. Es por eso que hoy le hablo a ustedes, para que se unan al esfuerzo de liberar a Oscar López Rivera. Oscar López Rivera ha estado en prisión 34 años, sin haber cometido ningún acto violento o haber causado daño alguno a individuos. Oscar López Rivera ha sido un líder de la comunidad, es un héroe, un padre de familia, encarcelado 34 años. Es tiempo ya de que Oscar López Rivera regrese a su familia y a su querido Puerto Rico. Su única culpa ha sido luchar por la libertad de su patria. Es por eso que miles de nosotros, líderes comunitarios, cívicos, personalidades de nuestra comunidad, estamos reclamando al presidente Obama que le perdone a Oscar López Rivera y que cumpla con su compromiso con los derechos humanos. Por favor, únase a nosotros el 30 de mayo, donde estaremos diciendo los neoyorquinos que es hora ya de liberar a Oscar López Rivera. Gracias por ver el video.